La herida No cicatriza Inevitable Me marca la pena Que es infinita Quisiera volar Muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar Del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar La tristeza Las mentiras y las traiciones No importa Que nunca encuentra el corazón Lo que ha buscado De verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido En realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste Recordar Momentos felices De un cariño Que sangró Mi corazón Llegó Llegó la hora De partir Sin pedir distancia Y mi sombra Quedará De aquel amor Y mi sombra Quedará De aquel amor Compadre Felipe Entre la fémini Y esperanza Y su bonita Cartagena Deseal Deseal Final Profesor Deseal 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 Querida Deseal Deseal Quedará Deseal Quedará Durant Si lleno Mi Sabía Deseal Qued 문제가 Estar Deseal Quedará Hist soup Poicho Deseal No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no se para me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor